Bueno, bueno, bueno queridos taberneros, bienvenidos a canal Jason Game y hoy les traigo Paladín Midrange aguante los Midrange, me encantan los Midrange y este mazo anda muy bien taberneros yo traje algo similar en algún momento, ya subí varios paladines como ustedes saben, subo de todo pero este, este me gustó muchísimo, este tiene tempo porque es Midrange, este tiene mucho valor a late game este roba, este tiene sanidad, este tiene limpieza, tiene todo Jason, exactamente muchacho, tiene todo así que puede andar muy bien en el meta y ojalá así sea y vamos a ver las partidas que es una confirmación taberneros, vamos a ver que lleva, asistente de cocina, ok, nos da dos manos de plata a la mano muy bien, caballero de unción para robar hechizo sagrado, protectora para ir aguantando los primeros turnos igualdad para limpiar la mesita junto a impuestos de la ciudad, hacer el combo loco rescatista derecho marino también para dragar y dar estadísticas a un esbirro vicaria para develar un hechizo sagrado que cuando lo necesitamos viene de igualdad también tenemos el abanderado para bufar nuestro esbirro encantador atrapaluna no puede faltar, el bran para hacer jugadas locas defensa recta, carta buenísima para poder eliminar algún gigante del rival y darle las estadísticas a un esbirro nuestro príncipe redactal porque jugamos con 40, sirviente porque también es provocación y devela una carta de palaín excelente, cariel también porque tiene acometida escudo divino y descuenta los sagrados a ver, esta carta no es fundamental, si no la tienen no se preocupen reemplácela por cualquier otra cosa grandote del bufé, esta carta me encanta muchachos, ¿por qué? porque llevamos muchos esbirros como vieron de uno, de dos, se van muriendo y esto baja con escudo divino y es bastante molesto cuando nos bajan esta carta maestro de escuela, ¿cómo que no? esto que está bufado, recuerden que era 4-3, era 4-4 siempre es muy buena, en todos los mazos se está jugando o en casi todos maestro del acero también para molestar al rival para contrarrestar algún hechizo o algún esbirro zamuro lógicamente porque este mazo bufea y podemos limpiar mesa otra área más, podemos decir que es zamuro bufón para robar, muchachos robamos 3, buenísimo este mazo como muchos necesita robo y con esto robamos 3 don manporro, ¿por qué? porque lo bufamos con el poder de héroe de carie lo bufamos con las otras cartas que vimos anteriormente abanderado y el hechizo de 3, defensa recta y puede ser un posible letal a la carita becha con más de 10 de ataque o jaldre también, leviatán no puede faltar como siempre digo, carta tech de paladín así como carie el tempeluz no puede faltar en los mazos de paladín tenemos a varian, volvió varian con todo, aguante varian como que no roba un esbirro con acometida repite esta acción con provocación y escudo divino tenemos todo, tenemos las 3 cosas por eso esto es buenísimo además de darle acometida, provocación y escudo divino a este esbirro robamos 3 cartas, así que encantadora, muchachos y también tenemos la mantarraya que por cada carta de paladín que hayamos jugado va a costar 1 o menos así que buenísima, porque lo bajamos por 0 de mana y como no, muchachos y si, el finisher esta carta es un finisher esta carta es buenísima, va bien en todo lo mazo no importa si no la robamos al principio aunque yo no me las dejo nunca, casi nunca me dejo hacer de natrius en la mano por más que lo lleve, ¿por qué? porque lo robamos durante la partida y es suficiente, hacemos 18, 20 daniele con todos los esbirros que tenemos normalmente matamos tranquilamente al rival esta carta, perdón, la nueva carta que lleva esta la condesa no la usamos porque lógicamente tenemos cartas neutrales como vieron, no son muchas las cartas neutrales, la mayoría la mayoría son de paladín pero bueno, esas neutrales por ejemplo, ¿qué lleva? príncipe renatal, no lo podríamos hacer llevamos maestro también neutral, llevamos zamuro neutral llevamos bufón neutral llevamos don manporro neutral entonces no si fuesen una o dos neutrales la condesa podría llegar a ver juego pero no, llevamos demasiado así que este mazo va genial mulligan de esto y siempre lo mismo asistente drop de 1 caballero drop de 1 protectora drop de 1 van bien ¿qué más? rescatista también va muy bien para turno 2 igual que vicaria bandelado siempre turno 3 atrapaluna es muy buen turno 3 yo me lo suelo dejar y la sirviente también el sirviente es un buen drop de 3 para dejar en mano todo lo demás muchachos lo podemos sacar y encantador a las partidas así que quédense dejen su la y aguanten los pibes bueno a ver como no va con este midrange tiene pinta tiene pinta lo que pasa es hacer misión complicadísimo no es pícaro o sacernaga que maravilloso verte puedo ir con esto o puedo ir con esto vamos a dragar buenísimo buenísimo bufeamos al maestro y es turno 3 lo que necesitamos ¿naguitas? si casi seguro que hay naditas bueno encantador me encanta esta carta muchacho me parece muy buena bueno ahora vamos a usarlo para diferentes cosas ah chanchito tiene pinta chanchito si no chanchito si puede ser que no gana chanchito por aquí chanchito por allá si es naga está bárbaro porque con esto lo destrozamos el naga o sea es un gigante y nosotros agarramos sus estadísticas ahora si es chancho no creo que ganemos porque roba muchos no no es nada eso eso es un chancho si 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 no yo hubiese bajado algo aunque muchas veces me esperan bastante puedo hacer esto y esto para ir aprovechando quien sabe que secretos develaremos aquí la luz guía todos tus pasos uy convicción es buenísima lo partimos al medio si 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 no me barre la mesa si no me barre la mesa este muchacho se re muere y si me barre la mesa bueno me quiero matar si ahí va a sacarle uno de salud a todo no va a ser un gigante igual no si le alcanzo para poner el gigante con taunt brillante que me queden tres está bien mala cosa que hace este muchacho bueno por lo menos tenemos defensa como dijimos que queden tres esbirros podemos tener letra cuéntame pececito ahí le pone el taunt ok el discurso es bueno pero tengo esto intercambia esto hace un punto que era el tema que no tengo igualdad samuro no papá samuro samuro era bueno bueno cuánto le pasan 8 8 16 6 se murió no dale campeón dale campeón dale campeón este este será nuestro entretenimiento no voy a quedar esas dos bien ahora es hay que ver tanto maldiciones como brujos o son difíciles que la luz te dé la paz bueno tenemos hay que ver si es maldiciones porque la maldiciones es muy molesto gente turno 4 podría ir bien si vamos a ver a mi me gusta la versión que no lleva maldiciones sigue estando fuerte y más si roban todo muy bien a mi siempre me juega muchacho el drop de 4 que mete 3 el de 6 todo buffado es una cosa que no se puede creer no amigo este no juega no juega este antes lo buffaba uno más uno tabernero por eso se equivoco antes si era más uno más uno más más uno más uno por cada diablillo ahora es solo por cada diablillo sepanlo bueno tenemos esto un 4 8 encantador super molesto y ahora no tiene chance me parece puede puede poner los diablillos si tenía si tenía el drop de 3 que pone 4 diablillos malísima la jugada si lleva esa porquería bueno turno 4 que tiene el quiero ver una cosa hechizo no le puede hacer nada vamos con esbirro vamos con esbirro aunque hechizo le el hechizo si el hechizo tiene el hechizo de 6 que pega 4 eso es jodido pasa que tiene hechizos baratos también de 1 de maná si yo pongo hechizo lo desperdicio estos faltan 2 a bram como lo puedo utilizar con 7 puedo hacer bram y esto que vienen con escudo divino y no los puede remover bien listo rendite amigo desapareciste bueno acá que hacemos invoca dos recluta de mano la plata no no quiero hacer eso tiro a bram turno 5 de él no tiene el área ok pero de que me sirve bram ahora y dos recluta acá no me sirve empanada dale bien me gusta jugar contra todos más o diferentes este será nuestro entretenimiento no está mal esto se saca esto se muere después se va a morir este lo voy a dejar lo voy a dejar porque el amigo está muy bueno infundido bueno maestro también está bueno más teniendo el abanderado una partida larga está en contra ese mazo es muy bueno pero que 2 ok vamos a buscar los amigos de acá buenísimo ahora los buscamos de nuevo con el otro abanderado reclutas 33 para qué queremos la legendaria no la nueva tenemos a murito que va a pegar 3 y encima sacamos al amigo y lo buscamos más uno más uno bien bien me gusta me gusta me gusta este mazo me gusta este masito muchacho este le falta uno ahí está ya puedo jugar el turno 4 esto samurito pega 3 nada no voy a tirar esa muro vamos a tirar esto ahí está comiéndose el pastel y el nene ahí me come mi pastel mi pastel mi pastel lindice me encanta esta carta muchacho me encanta bueno ahora sí me parece voy a meter esa muro para matar eso también tenemos los reclutas de 3 de man 3 3 tenemos a car y él tenemos al amigo tenemos para robar nada buenísimo jugamos con esa basura también esa montura buenísima bueno esto pega 3 pega 3 6 no llevo a matar eso pero no quiero que roga ah ojo con esto me gusta esto tirárselo ahí sí mejor no ah no pero no puedo matar esto no quiero que roga o sea la única forma no quiero que roga opciones 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 vamos con este mi espada encima venganza a la orden escucho yo me dejo tormenta hacia la batalla hacia la batalla mira bien mira bien donde pisas en este bar y trampa explosiva y algunos hechizos no o si tiene que no tenga el la bestia contado que pone que se copia le viene justo turno 7 esa pereza bueno también puede ser levantar a la mano si quiero levantar a la mano quiero que me levante esa muro obviamente no lo va a hacer no puedo robar 6 de maná esperate vamos a hacer esto si vamos a hacer esto vamos a hacer esto ay no puedo bajar los dos quería bajar los dos porque este me va a costar uno ahí está linda linda mesa nos acercamos a cariel turno 8 esto está en 11 claro que si bien 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 esto se puede ganar ah este lo va a copiar seguro para mi que es el que copia o es un hechizo ya lo averiguaremos exacto perfecto bueno le puedo tirar este no un 4-4 lo dejamos para otra cosa es que si no lo tengo que tradear y por lo pronto vamos a ver este restaura salud le puedo restaura salud al amigo vamos con esto que roba carta y no se si hacer esto yo creo que si si le voy pegando a la cara si vamos ah no pero yo quería así está bien vamos a hacer así el amigo 6-8 vamos a restaurar salud acá perfecto bueno tiene dos muritos con dos muritos lástima que no puedo hacer esto bueno no pega 11 muchachos está bien esto pega uno a todo con esto pega dos a todo más de esas porquerías esperemos que no tenga el amigo aunque no importa me gustó el macete me gustó el macete jueguenlo y cuéntenme como le va a ustedes esto se ganó ¿no? bueno tenemos para empezar a buffar con poder de héroes 13 hojaldre con esto ¡upá! no me jodas ¡uh! encima es ¡ah no! pero este pibe es un campeón no me jodas amigo no puede ser que estos tipos siempre se las lleven de arriba gente no puede ser dejémonos de hinchar no lo puedo creer 5, 6, 7, 8, 9 no igualdad no llega no lo puedo creer ahí está papá casita papacita papá vos tenés suerte tomá tomá Mayday ¿juego Bran muchacho? lo mata con un 4-2 con cargar ¿juego Bran y se muere? ya tiene 16 ¿quién sabe qué secretos deberaremos aquí? vamos papá vamos cantador saco todo no 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 se murió igual se murió 17 igual pero tiene mesa ahí tengo el piratinga no lo puedo creer no lo puedo creer 18 pega 18 20 se salvó se salvó tabernero bueno voy a tirar esto y poder ver we no si vos es un campeón amigo che y si bufeo 7 8 9 en vez de robar capaz que saco esto y esto está bueno ahí está bueno ¿qué lo salva este tipo? ¿qué lo salva taberneros? eso amortigua mucho daño no lo ma... se murió ¿no? pasa que acá tiene 8 de salud se murió dale capio dale capio la copia perfecta la pareja perfecta muchacho aguante los pibes nos vemos la próxima pibes que chau chau ¡Gracias!